que rollo amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre erit aragón vocalista de codiciado recordemos que él anteriormente era vocalista de grupo codiciado se separó y él quedó pues como solista codiciado pues bueno hace tan solo unos minutos él compartió una historia en su cuenta de instagram donde lamenta la pérdida de un gran amigo de él que acaba de fallecer hace tan solo unos minutos a continuación les voy a leer el mensaje que dejó borró su cuenta su perfil borró su imagen de perfil dejó completamente el negro su perfil lo que podemos encontrar es que esto acaba de pasar hacia unos momentos como estamos viendo en pantalla codiciado oficial lo compartió hace tan solo 25 minutos o sea esto es muy reciente y puso lo siguiente hasta el cielo querido amigo me duele mucho tu partida estuviste conmigo hasta en las más malas y nunca te rajaste este mensaje dejó el erit aragón vocalista de codiciado pues él es el solista pero pues bueno se puso codiciado oficial esto lo compartió como les comento hace 25 minutos en su cuenta de también erit aragón alilet codiciado también lo compartió lo que obviamente acaba de suceder el nombre de la persona del amigo de codiciado no lo sabemos no lo compartió él quizás es un poco privado pero lo que si nos podemos dar cuenta es que este gran amigo era muy cercano a él le mandamos nuestras más sinceras condolencias que en paz descanse el amigo de codiciado haya pasado lo que haya pasado que esté descansando ya saben amigos si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós